Con un salario mínimo vigente de 63 pesos con 77 centavos y un monto de 7 pesos con 50 centavos en la tarifa del transporte público, un trabajador común podría gastar la mayor parte de sus ingresos en el traslado de un lado a otro. Y es que en el hipotético caso de un empleado que deba tomar un par de camiones diferentes para llegar hasta su centro de trabajo, éste gastará, en ida y vuelta, un total de cuatro pasajes, lo que equivale a 30 pesos por día, es decir, el 47% de un salario mínimo. Tal circunstancia se complica si es que el trabajador, como ocurre regularmente en el sector comercio, acude a su casa al mediodía para ingerir sus alimentos, con lo que el gasto puede llegar a duplicarse. Y no son pocos los que ven severamente afectados sus ingresos a razón del aumento al pasaje. Según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en Durango son alrededor de 94 mil las personas cuya remuneración económica es de un salario mínimo o menos. Otro dato a observar en esta circunstancia es la cantidad de personas que utilizan el autobús para trasladarse a su trabajo. El estudio más reciente de la Dirección de Transportes indica que el 42% de los cerca de 276 mil viajes diarios que se realizan tan solo en la ciudad de Durango, a bordo de un autobús, corresponde a trabajadores. Con imágenes de Andrés Pérez, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.